¡Bienvenidas a un nuevo video de Navidad! O pues no de Navidad, pero escogí estos tres hermosos peinados que me parecen divinos, se ven súper elegantes. Pueden usarlos para Navidad o para Año Nuevo o para fiestas. Y empecemos con el video. El primer peinado que les voy a enseñar es súper sencillo, pero es uno de mis favoritos porque me encanta cómo se ve la parte de arriba del pelo. Lo único que deben hacer es tomar una parte de arriba del pelo y dividirla. El resto del pelo lo van a dejar hacia un lado para que no les incomode. Y vamos a hacer una trenza de tres. No importa si queda chueca, no importa si no queda demasiado recta porque la idea es que se va como un poquito de volumen en la parte de arriba. Entonces dividen los primeros mechoncitos en tres y empiezan a pasarlos por debajo para crear esa trenza en relieve que yo amo con todo mi ser. Empiezan a pasar las partes por debajo y a medida que avanzan hacia atrás van tomando partes de afuera de los mechones que se pararon al principio y lo hacen hasta que lleguen más o menos hasta la parte de atrás de la cabeza. Cuando ya no tengan más pelo de dónde coger, sencillamente siguen haciendo una trencita normal y le ponen un cauchito. Cuando terminen de hacer la trenza lo que hacen es abrirla un montón y el resto lo dejan como si fuera una colita. Después pasan todo el pelo que dejaron hacia un lado del principio del peinado hacia adelante para que se haga con más volumen. Y algo así les quedaría el peinado. A mí me encanta porque se ve muy elegante, porque tiene mucho volumen arriba, la trenza es como un poquito messy, entonces se ve muy muy bonita. Y este sería el peinado número uno. Para el peinado número dos vamos a hacer una trenza de pez. Y yo sé que con esta muchas sufren, pero es de práctica y cuando la termine se va a ver muy muy linda. Entonces dividen el pelo hacia un ladito, la parte de adelante. Dejan unos mechoncitos adelante, afuerita. A mí no me gusta que todo el pelo esté recogido hacia atrás en esta trenza porque siento que me veo rarísima. Entonces me dejo como un poquito de acapul en la parte de adelante. Y en la parte de atrás saco un mechoncito de arriba, lo divido en dos y empiezo a hacer la trenza de tres. La idea es que la hagan pasando las partes también por debajo para que les quede con volumen y se note más. Entonces a medida que van bajando la trenza y avanzando, van cogiendo mechoncitos también de afuera, los unen con los iniciales y los pasan por debajo. Esto es lo que tienen que hacer, más o menos hasta que lleguen hasta la oreja y de ahí siguen la trenza normal sin añadir partes. Cuando terminen, la agarran con un cauchito y mi parte favorita del planeta es abrirla. Esta trenza hay que abrirla un montón porque como es de espiga casi no se nota, entonces la idea es que se vea bien, bien, bien gorda. Entonces cogen de a pedacitos y van jalando hacia arriba con mucho cuidado. Y cuando ya la tengan totalmente abierta, como a ustedes les guste, a mí me encanta que quede súper desordenada, lo que hacen es que la pasan hacia atrás y la acomodan con los bobby pins que ustedes crean necesarios. La idea cuando la ajusten atrás es que no se noten mucho los bobby pins, entonces yo realmente solo usé uno y muy pequeñito para que no se note. Y después pasan el pelo hacia adelante y esta trenza se ve hermosa porque es como media corona en la cabeza, se ve súper linda, se ve súper elegante y me encanta este peinado, aparte que es súper, súper rápido. Y para el último peinado, para no complicarse tanto, vamos a utilizar la trenza del segundo peinado, o sea la de pez. Y lo que vamos a hacer es pasar todo el pelo hacia el otro lado y lo que hacemos es dividir todo el pelo en dos partes. Cuando tengan el pelo dividido, van a empezar a hacer rollitos, no importa si los pasen hacia adelante o hacia atrás, la idea es que hagan rollitos. Cuando tengan dos rollitos, lo que hacen es pasar su dedo índice por medio de ambos rollitos y vuelven y dividen. Y algo así hasta el final. Entonces la idea es hacer rollitos, juntarlos un poquito, pasar el dedo por el medio de ambos rollitos y dividir. Realmente no sé si me entiendan, pero solo deben hacer rollitos, pasar el dedo en medio de ambos rollitos y dividir esa parte que acaban de pasar. Entonces hacen esto hasta el final. Cuando terminen, lo abren un montón para que se vea más desordenado. Es como una mezcla entre rollitos, pero parece también una trenza. Es muy muy lindo y algo así quedaría el tercer peinado con dos trenzas. Creo que es mi favorito porque se ve como muy producido. Y sí lleva un poquito de tiempo, pero me encanta y es mi favorito. Cuéntenme en los comentarios cuál les gustó más de los tres. Y listo, así quedaron los peinados. En serio, espero que les hayan gustado. Mi favorito definitivamente es el tercero porque tiene dos trenzas, entonces se ve como un poquito más producido. Pero díganme en los comentarios cuál fue su favorito y si se hacen alguno de estos peinados. Pueden enviármelos a mi Twitter, a mi Facebook o a mi Instagram que se los voy a dejar acá. Me encuentran como aniamsl. Y nos vemos en la próxima con otro video. Las amo con todo mis ex. Chao.